El párrafo ¿Para qué sirve el párrafo? ¿Cuál es la intención del párrafo? La idea es que ustedes comprendan cómo un escrito, ya sea una carta, un artículo, un cuento va a dividirse en secciones y cada sección tiene un sentido particular ¿Qué quiero decir con esto? Que cada sección o cada extracto de ese escrito va a tener una idea central y va a tener ideas secundarias Así pues vamos a poder calificar al párrafo de lo siguiente Es un conjunto de oraciones que se hayan articuladas sistemáticamente Tú tienes varias oraciones una de ellas es la principal y esa oración principal va a tener ideas secundarias Así que dentro de esto vamos a tener idea principal La idea principal o oración principal también se puede comprender como oración, idea, oración tiene que ver con cuál es el sentido de ese párrafo Vamos a hablar digamos de comida Vamos a hablar de gastronomía mexicana El primer párrafo va a hablar de la importancia de la comida mexicana Entonces la idea principal es importancia de la comida mexicana tiene que venir una oración tiene que venir una oración que hable sobre ello y las oraciones que siguen que van a crear el cúmulo del párrafo tienen que ser secundarias pueden hablar sobre tradición, región, pueden ser condimentos o todo lo que lleva la comida o forma de preparación Entonces un párrafo que hable de la comida mexicana Entonces un párrafo que hable de la comida mexicana tiene que hablar necesariamente también de la riqueza, de la comida y demás Eso dentro del escrito Pero entonces si vamos a hablar de párrafos vamos a hablar de distintos tipos de párrafos Vamos a hablar entonces de lo siguiente Para un escrito, un artículo tenemos esos tipos de párrafos A veces no están todos, a veces solamente hay unos tres distintos pero si pueden existir todos los tipos de párrafos en un solo texto Tenemos el párrafo de introducción donde generaliza de lo que se hace de lo que se hace de lo que se hace ¿Qué quiere decir esto? Que presenta que presenta el tema Bien Aquí vamos a hablar La comida mexicana es muy importante para la gastronomía general porque es muy rica en productos es muy rica, etc, etc, etc Vas a presentar todo lo que tiene que ver con la gastronomía mexicana Párrafo de desarrollo El párrafo de desarrollo tiene la particularidad de que te va a decir ¿Cuáles son los temas que se van a abordar en todo el escrito? Expone los temas a abordar en el texto Expone los temas a abordar en el texto Expone los temas a abordar en el texto Describe un subtema del texto Describe un subtema ¿Cuál sería un subtema de lo que es la gastronomía mexicana? Por ejemplo El mole Entonces se va a hablar del mole y únicamente del mole cómo es su preparación dónde nace qué tipo de qué tipo de diferencias hay entre el mole poblano con el mole ojaqueño o el mole que se hace en otras partes de la república es aquí lo puede poner Ahora si vas a hacer comparaciones de un platillo con otro digamos que quieres comparar la birria con la birria con algún otro platillo semejante con la barbacoa por ejemplo tenemos un párrafo comparativo el párrafo comparativo como su nombre lo lo dice o lo indica es dar a conocer las similitudes y diferencias entre una idea y otra entre una idea y otra bien este párrafo comparativo lo que nos va a ayudar a hacer es este hacer un análisis sobre algo que algo que queremos comparar por ejemplo es muy común pensar qué qué es mejor la pizza o el hot dog y eso es una eso es parte del párrafo comparativo todo lo que saques en conclusión que lo vayas a escribir ahí es parte del párrafo comparativo bien tenemos un último que es el cierre aquí se dan las últimas opiniones las últimas opiniones y valores de un tema bien en este caso es el párrafo que va a cerrar se dan a conocer los últimos puntos o sea hacer un resumen de todo lo que se dijo antes es decir entre el párrafo de introducción y el párrafo de cierre ya hay una evolución porque mientras aquí nada más se presenta la información aquí ya se puede tener un análisis o se puede tener una opinión de ello esa es la la ecuación de ahí el árabe para que haya una opinión para que haya un análisis final tiene que haber un desarrollo una explicación y en su caso una comparación bien son los tipos de párrafo en la ficha viene una indicación para que busques un texto y puedas separar los párrafos recuerden que siempre hay ideas principales o secundarias o oraciones principales y secundarias también hay que resolver actividades del libro en la misma ficha vienen las páginas espero que te haya servido este esta breve explicación que disfrutes también conociendo más sobre la forma en la que se hacen los textos y nos veremos quizá pronto muchas gracias